¡Suscríbete y activa notificaciones! Mañana es su examen. Va a determinar el curso de todo su futuro. ¿No quieres poder hacer algo emocionante? ¿Como qué? ¿Qué pasaría si pudiéramos ir a cualquier lugar de la galaxia? Una aventura de verdad, no de mentiras. Encontré algo sepultado en el bosque. ¿Tú qué crees que sea? Creo que es un templo Jedi. ¡Hola! Vean bien por dónde pisan. Nos perdimos. De verdad. Es un lugar peligroso. No confíen en nadie. Eres un Jedi. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!